¡Ah! ¡Déjala en paz! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! No la deja vivir. ¡Vale! ¡Valto! ¡Valto! ¡Vale! ¡Valto! ¡Vale! ¡Déjala! ¡A mí no me muerdas! ¡Déjala en paz! ¡Ven aquí! Es un demonio. Es un demonio. Es un demonio. ¡Pobrecita, mi niña! ¡Pobrecita! ¡Déjala en paz! ¡Déjala en paz! ¡Ven! ¡Déjala en paz! ¡Vale! ¡Déjala en paz! ¡Déjala! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Así, a dormir! ¡Venga! ¡Muy bien, Valto! ¡Así! ¡A lo más saca a tu hermana! ¡Vale! ¡A la dormir, cariño! ¡Eso! ¡Dúrmate! ¡Déjala en paz! ¡Muy bien! ¡Seres muy buenos! ¡Claro! ¡Sí, mi niño! ¡A dormir! ¡Muy bien! ¡No ha dormido, Mariano!